Shalom Rastafari, ahora si ya para terminar, creo que ahora si ya vamos a poder terminar Esta va a ser la parte número 10 a lo mejor, me hubiera fijado, pero bienvenidos a todos, buenos días Melkam K'en, buen día, habla Rastafari, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Huda Son las 5 con 17 minutos AM, es miércoles junio 8, 2016 Y ya para finalizar, recordamos ahorita que en el hebreo no existe puntuaciones O sea, el comas, no sé ni sé cómo se les dice El punto al final de la oración, no sé cómo se les dice, nunca he hablado de eso en mi vida Puntos de exclamación El punto de una pregunta No sabría cómo decirlo, es lo que es Pero no existen O sea, no existen, hay letra, hay letra continua ¿Por cuál razón? Fácilmente debes de decir, saca al blasfemo Y estamos en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 14 Donde dice, saca al blasfemo fuera del real Yo digo, y no hay ninguna duda De hecho, ejerzo mi autoridad para corregir esto y dar vida En el espíritu de vida Al Torah Para que sea cumplido Y no profanado De hecho Que de veces saca Es decir, trae 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 a mí Quien habla, Moisés Porque Moisés es quien recibió el juicio Quien recibió la boca Te llevó a nuestro Dios Para resolver este Este conflicto Este juicio Allégame Al profanador Aquí dice blasfemo Pero es profanador Que se pasó de la raya Que se salió del campo Que se salió fuera del real Que se salió de De los límites De lo que se permite A uno que es irrealita Y todos Los que le oyeron Todos los que escucharon Pongan sus manos Sobre la cabeza de él ¿Qué significa esto? Algunos dicen Ah, para condenarlo a muerte Porque esto se hace Incluso al sacrificio De los animales Dice Dice Y todos los que escucharon Samaj Samak Samak Es decir Acuesten Su mano O inclinen su mano El poner la mano O Acostar la mano Sobre algo Para que ese algo Pueda descansar O para que pueda ser apoyado Para sostener El inclinarte Sobre cualquier persona El descansar sobre alguien El levantar El sostener El cargar Esto Es lo que Disculpen Me adelanté un poco Allégame Al profanador Que se pasó De la raya Que se salió De los límites De las fronteras De lo que es El real El campamento O sea El ser Rastafari Alléguenmelo a mí Dice Dice Moisés Versículo 14 Y a todos Los que le oyeron Todos los que Escucharon Todos los testigos Pongan Sus manos Sobre su cabeza De él Apóyenlo En la cabeza Sosténganlo Ayúdenlo Inclinen El brazo Para que Él descanse En uno No hay necesidad De siempre estar Pensando muerte Continúa diciendo Y Apedrelo Toda la congregación De hecho Antes dice Cosa que nos dice En el inglés En este caso Si dice manos Pero Todos los que Escucharon De hecho Me atrevo Digo decir Todos los que Escucharon A Jehová Nuestro Dios Decir Oye Israel Digo en el libro De Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Que dice Es decir Escucha Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Todos los que Escucharon Todos los que Son testigos A este fiel Y verdadero Testimonio Acuesten la mano Para que descanse Apóyenlo Sopórtenlo Levántenlo Cárguenlo No lo dejen caer Porque unos somos En la cabeza Dice Y toda la congregación Apedrelo Que es la congregación No es todo Israel Son los La asamblea Los llamados Y no cualquiera Va a ser llamado Van a ser llamados Aquellos Quienes Hacen la Quienes Siguen El buen ejemplo De Jesús Cristo Porque entonces Vamos a actuar Y vamos a expresar El perfecto testimonio Que da vida Al Torrá Y no condena muerte Al que ha pecado Así es que Yo soy La asamblea Pocos Como yo Son quienes Se les iba a decir Apedreenlo Y con todo gusto Lo íbamos a hacer Porque esto es lo que Íbamos a hacer Apedrearlo El apedrear La palabra en el hebreo Es Es Ragam Hay que apedrearlo ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el Fíjense Aquí la La Significancia De acuerdo al Blue Letter Bible Dictionary Dice El Apedrear El El Cortar Y matar A través de De lanzar Apedrear Nada que ver Vean lo que significa La palabra en sí El traer junto El levantar Es decir Como Apedrear El poner El poner piedra Sobre piedra El juntar piedras Para construirlo Con fundación Con principios Con rudimentos Con conocimiento Con una fuerte Y firme Estancia O sea A ponerlo de pie A soportarlo A apoyarlo En su cabeza Todos quienes Escucharon El Shema Escucha Israel Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Uno somos Todos quienes Somos esto Somos la asamblea Es decir Hay que extender La mano Para apoyar Al hermano Que no caiga Por el error Que cometió Y nosotros Elegidos Quienes somos Sobre las cosas Del santuario Por razón Que nosotros Ministramos a vida Porque recibimos A el quien vive Y causa vivir Y no somos Contaminados Por muerte Es decir Es linaje real Eterno Significa El Unir juntos El amontonar Piedras El lanzar Piedras Pero lanzar Educación Lanzar Corrección Como el Lanzar Flechas A puntería Lanzar A puntería No mira Lo que hiciste Está mal Esta es la corrección Que debes de hacer Te pasaste de la raya No lo vuelvas a hacer Aquí dicen Torá Aquí dicen Los profetas Esto es lo que Hemos aprendido A través de la experiencia Los ancianos Nos han Comentado así El comentario Del Torá Dice así Lanzar Lanzar Incluso con la boca Fundación Y no podemos Construir Sobre ninguna otra Más que La piedra Que ha sido elegida La piedra Preciosa Del ángulo Del buen ángulo Del buen mensaje Del buen ángel Para ver las cosas Para ver las cosas A vida Y no a muerte Sobre esa fuerte fundación Construimos nosotros Y eso es lo que Lo que le lanzamos Tanto Hacemos esto Hasta que lo matemos Ahorita nos explicamos Otra significancia De lanzar A pedrar Es El El Acostar sobre él O el 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 Embarrar Sobre él El poner Sobre el color Es decir Agregarle color Vida Animarlo Es decir El pintar A lanzarle Pintura A pintarle La 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 vista Correcta A pintarle La foto O La imagen Completa De que mira Es que lo que no ves tú Lo que O sea Como te atreviste A decir su nombre Delante de todos Mira tú no sabes que El egipcio Entró La tomó a la fuerza Y tú las Tú estás diciendo Por nombre Que Shilomit Que es una ramera Porque Porque tiene hijos De ambos Un Israelita Y un egipcio Y ni siquiera sabes Que está sucediendo Pues Tipo así Aunque es Su mismo hijo Entonces Le das color Le das Lo pintas Le pintas Una mejor imagen Para que vea La imagen Por completo Para que vea Toda la película Antes de que empiece A hablar En forma Que le estás Lanzando Pintura Sobre un papel Una hoja Sin detalles ¿Qué más Dice aquí De Significancia Traducir Una lengua A otra Interpretar Interpretarle El Torah Mira Aquí dice En el mandamiento No podemos hacer esto No podemos estar Arruinando reputaciones Es En especial O sea No hay ninguna excusa Pero Para hacer las cosas peor ¿Qué tal si el tipo Es inocente Y tú lo estás acusando Por nombre Aunque La corte Lo 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 declare Inocente La gente ya va a quedar Embarrada en su mente Que el tipo Es un Que es un asesino Porque Porque Tú lo dijiste Y se Hace esto Se repite Hasta que el tipo Llega a decir Ah ¿Qué hice? Estás en lo cierto ¿Cómo pude haber sido Tan tonto? Me voy a disculpar Oye Disculpenme Pido disculpas Perdón No sabía lo que hacía Realmente Nunca me puse a pensar Todas estas cosas Que ustedes Ahora me están diciendo Me siento terrible ¿Qué puedo hacer Para cambiar? ¿Qué puedo hacer Para ayudar? ¿Qué es necesario Hacer? Entonces Hubiera muerto Hubiera muerto En la carne Y hubiera resucitado Con instrucción Y educación En el espíritu Y qué necesidad Hay de arruinar vidas Qué necesidad Hay de perder esperanza Y asesinarlo En realidad ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con Encerrar a una persona En la cárcel Para siempre? ¿Qué corrección hay? ¿Acaso va Si una persona Se le acusa De matar a alguien Y aunque lo haya hecho Que encerrándolo En una cárcel Va a hacer todo mejor? ¿Qué va a cambiar? ¿Quién gana? ¿Qué va a resolver? Una vez sugerí esto No sé ni cómo Llegó a mente Pero íbamos en un tractor Sudados Sucios En el campo En el fil Trabajando Y Empecé a hablar Acerca del sistema criminal Y cómo no hay corrección Y empecé a dar Ejemplos Y El más alto Me Me daba Buena comunicación Una de las últimas cosas Que dije No me acuerdo con detalle Pero era en relación A A un asesino Dije Si una persona Asesina a otra Esa persona Se debe de entregar A la familia A quien le correspondía El quien fue asesinado Y su trabajo De ese día en adelante Es servir a la familia No como esclavo Pero en lugar De a quien asesinó Si Si una familia Perdió un hijo Porque otro tipo Lo asesinó De hoy en adelante Es la responsabilidad Que el asesino Se convierta en el hijo De la familia Para que el asesino Replazca Con su vida La vida que tomó Y se recompensa El mismo Y tal vez aprende Aprenda A A convivir Y se dé cuenta Y se arrepienta Y continúe Con el castigo Que es Servir como el hijo Que Que les robó A la familia Y ahora Por el parte De la familia Ellos van a tener Que aprender A aceptar La voluntad De Juan Nuestro Dios Y a superar La dificultad Y aceptar Al enemigo Voltearon Clemente Mi compañero de trabajo Volteó Y otro amigo Ya viejos Dijeron Oye Yo voto por ti Dice donde firmo Y O sea Buen pensamiento En realidad Algunos Algunos van a decir Van a buscar excusas Para decir Ah pero Va a oír O lo que sea Mira Hay tanta forma De hacer tanto mal Solo es cuestión De aplicar unos minutos Para Buscar una solución ¿A poco no existen Aparatos Que Los ponen En las piernas Y el momento Que quiera Salir O sea Pasarse De la raya Lo electrocuta O algo Pues o sea Hay maneras La cosa es de que El mundo Ha recibido muerte Adora muerte Y alaba Da alabanza A la muerte Y pues Se entrega Completamente a la muerte Pero cuando uno Habla A preservar vida O cuando Alguien habla Algo para dar vida O para hacer algo positivo La gente se echa para atrás Oh no No hay dinero No es posible Está muy difícil Esos son Son cosas de imaginarias Eso nunca va a pasar Son tonterías Así no son las cosas Acéptalo Pero Dios no lo quiera Cancelan El mundial Porque el mundo Se vuelve loco No No como que van a cancelar El mundial Para eso si hay dinero Para el mundial Para el super bowl Para todo esto Si hay dinero Pero No 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 O sea Que estás hablando Son tonterías Esas Son babosadas Como que para la educación De los niños No hay dinero Que no estás viendo Apenas nos alcanza El boleto El boleto Para el super bowl Y para O sea De a tiro Alonso Ya estás Perdiendo la cabeza Esa es La vida En la que vivimos Cuando se trata De guerra De muerte Asesinato Y todo lo que es Mal Y destructivo Adelante Cuando se trata De preservar vida Todo el mundo Se echa para atrás El mundo Es el problema Yo soy el problema Usted es el problema Todos somos el problema Y adoramos la muerte Y la vida Es lejos de nosotros Finalmente Creo que Es suficiente Para Para la lectura Semanal Rastafari Número 31 En el hebreo Emor Amar En el español Habla En el itiope Plejnegracheu Damos gracias a todos Shalom Rastafari